Rescate Millonario Hola Hola Kylie, un trago de té Kyle, ¿cómo estás? Kimbo, estaba diciendo que por qué escuchas tu propia música Esa botella y pronto no escucharás nada Créeme Puedo ayudarte con eso ¿Por qué? Mi madre me está castigando Drastro Sí, seguro ¿Quién lo dice? Estás muy loca Mi madre que se casó con el primer extraño Que vio luego de que mi padre murió Amy Bueno, soy Kyle ¿Puedes decirte? Sí ¡Sujétate! ¿Dónde estás? En camino a la correccional, Nassau No te preocupes Drogada Ellos no quieren publicidad Estará bien Se trasladó a la tarde Quieren revisar los detalles de la fusión Westcom Gracias por ocuparte Verme ocurrido Tienes suerte que conozco al juez O si no estarías en graves problemas Tus niveles de alcohol sugieren que fueron cuatro perros y un elefante rosado ¿Dónde estás? Cansado de limpiar tus desastres Te daré una última ¿Quieres ver? Hola ¿Te lo paso? Hola ¿Realmente de? Papá, puedo... Puedo explicarte Ya tuve ¿Iré a vivir con mamá? La pensión alimenticia vence el año entrando Última oportunidad, Kyle Rayos ¿Sabes lo que eres, Marcus? Eres un perro Respondes órdenes y cuando a prisión Tú decides Me da comp... Escocia Él es el señor Maxwell Instructor de supervivencia Con esa actitud Eso te puede llevar a la muerte Está en un mundo diferente No mentir Regla dos Regla cinco Absoluta puntualidad Repito Nada como usted Hijos mimados Privilegiados de los superrices Sugiero que siga las reglas Y regulaciones sin cuestionar Dele toda la información Somos chicos ricos Activos, valiosos Bonos al portador Agua caliente Cortas tu tronco para lograrlo Toma Hazlo Te dejaré seguir haciéndolo Escúchame Esa es la mía Esa la tuya ¿Compartimos habitación? Apostar Tuve una mano que casi quiebra a mis padres Bien, por ellos Gachos Gachos Daron Lo último que recuerdo Esa ti vomitando por ¿Quién es la chica? ¿Estás en serio? Créeme Tiene talento ¿Seguro quieres hacerlo? Haré lo que nos permita salir limpios ¿Quién pagará por todo esto? Digamos que alguien con mucho Cuando empezamos Regla cinco Señor Hartman Sigo con el desfase de horario Estás lleno de estiércol Se ayudará con ese desfase de horario Hartman Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Que lleves esas cuerdas a la bodega Entre más rápido Paloma Nava Sao Paulo, Brasil Amy Tiltpo Yo no escapé Yo estaba aturdido Bueno, dejar una damisela en peligro Mientras escapas como el corre caminos ¿Qué demonios? Sí Como ser una maldita niña Nada en común con estas personas Mis cebras Son hechas de seda Buscando estimulación sin sentido En la tecnología El licor Las drogas Lo que realmente somos Es decir Es un chico inocente al hospital Porque está muy ocupado Enviando mensajes De dónde está El chico está bien Pero Hay esperanza Descubrir quiénes son Y poder ayudarles A forjar una conexión real Con la habilidad de sus acciones Les daremos la oportunidad De reiniciar Serán dejados atrás Y se expandirán De una manera Disculpe señor Hartman Yo he France Disculpenme Claro Fuentes Y según ellas Valores Hartman Global Sobornó a un juez Los precios de sus acciones Podrían irse al diablo Con un rumor como este Si tal vez logró descubrir Uno de mis secretos Señor Franz Tengo docenas de abogados E investigadores privados Es para lárguese Financiera Lo lamento Westcom no lo aprobó Es difícil de nadar Me llamo Croft Director de seguridad Está muy lejos De Sac Harbor Creo que declinaré Esa oferta Saldremos desde aquí Luego usaremos Un bote inflable Para llegar Estaremos a mitad De camino hacia Noruega ¿A quién? Tienen siete guardias Profesionales Y no tendremos Que trabajar Por contrato Si seguro Claro Cuando tengamos la cuenta Los fondos No se podrán rastreza ¿El gato se te comió De la lengua? Idiotas allá afuera ¿De dónde saca esta gente Su dinero? Sus padres Locos Idiotas Cuando seas uno Puedes El diez ¿De cuánto? Un billón de dólares Si te es difícil Pensar en un billón Bien Estarán al aire Ve descalzo Tú decides Este sería un Bien Flux Pueden comer No hay loncheras aquí Come Bien terminado Yo no mataré Nada Oye Eric Eres jugador ¿Verdad? Depende del juego Problemas ¿Por qué crees Que estoy aquí? Me parece Que querrás Tomar una de estas Ya que decidiste Quedar Aparte de aburrirnos Con tu basura real Nadie te enseñó A respetar A tus superiores Es un alexo No pelear Listo para la magia Nada para un rebote Exio Con calma Bonito Cuazo Solo ten cuidado Bien Quiero verlo Muéstranos Que tienes Eso es algo Que yo podría hacer Muy bien ¿Quién sigue? Señor Hartman Lo estás haciendo bien Hartman Eso no es seguro Thornton ¿Qué demonios haces? ¿Qué intenta pasar? No lo hazlo Vamos Thornton Ella te está esperando Al otro lado Ven al diablo Ven Oye Bien señor Marsak Aquí un buen trabajo Bien Caminos y rutas Y es ahí Es que una comida ¿Acaso vale la pena? No hay ningún animal En la naturaleza Grande o pequeño No hay ningún problema ¿No tienes nada que hacer? ¿Sabías? Mira amigo Te estoy haciendo un favor Todos están levantados No al diablo Déjalo Busca los puntos de apoyo Piensa en cómo vas a llegar ahí Avanza Ten cuidado Ten cuidado Por favor Maxwell ¿Podemos seguir? Muy bien Chicos Perdido ¿Verdad que no? No saber si alguien vendrá por ti En el muelle Chelsea Gracias por eso No me gustan las alturas No recuerdo lo que pasó esa noche Yo no sé si me fui Alcanzar a Maxwell Antes de que coloque una carnada ¿Estás haciendo algo? Niño Mi padre me enseñó Cómo hacerlas Fue hace un... A tu alrededor Es hermoso ¿Verdad? Sion ¿Dónde estarías Si no estuvieras aquí? Vacio para pensar Es agradable En cinco días Heredo el dinero Que mi padre me dejó Echarlo a perder No llore Y te alegres Es un antiguo Dicho Cherokee ¿Qué hace? ¿Genial? Vino de allá Quiero que le cortes la garganta Y también a todos ustedes Pero por primera vez En mi vida Me siento libre No importa quiénes son Podemos ser libres Muy bien De acuerdo chicos A comer Y dura Es algo tierna Oh sí Sí es dura Tierna nato ¿no? Oh sí amigos Realmente lo disfruto Yo soy el único rey de la selva Copiado Copiado Te dio esa nota Sabía que tomarías el dinero Y lo usarías para hacerla Odiar a tu padrastro Porque no hay No hay Tengo la hora Eso estuvo bien Bien va Hombre caído Paso pastel Feliz cumpleaños Genial señor Maxwell Acepto eso como un cumplido Señorita Tilton Mesero Me gustaría Que coman Está delicioso Dame un poco más Está sabroso Tranquilo Tranquilo ahora Muévanse 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 Tranquilo Abajo Adelante Ahora Maxwell Tú Abajo Está bien Está bien Ven Nadie más saldrá heridos Si has Nos falta Harman Pone que debes saber Donde están todos Señor Clos ¿Alguna idea? Está en su habitación Fue donde lo vi Fue donde lo vi La última vez Harman es tu compañero De habitación ¿Dónde está? Él se fue a ¿Cree que se cobardearía Lo mismo por usted Señorita Tilton? Ya se lo olvidó Todo lo que queremos Es asegurarnos De que está a salvo No vale nada Muertos Ve y enciérralos Lo hallaremos Necesito a Harman aquí Y lo necesito ahora El tiempo Vamos a estar bien Nuestros padres pagarán Y todos iremos a casa Tengo un consejo directivo ¿Crees que son tan estúpidos? Si sus padres necesitarán Una persuasión Adivinen quién muere primero Seguro nuestros padres Pagarán tu parte Ahora yo soy El maldito problema Porque mis padres Están muertos Él no quiso ¿Por qué no se lo dices A Kyle? Cuando sale Más que esté afuera Que estuviera aquí Si pude ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Santo Dios Siempre y cuando sigan nuestras instrucciones A las 18 horas o hasta que los contactemos Señor Hartman, es su responsabilidad No los maten Tienen todas las cartas Santo Dios, Hartman, soy Croft Los asesinaron a todos Cuando pasó, escapé No soy un héroe Rifle contra ellos Nuestra mejor Lo tengo, vamos en camino Amai tu papá Y nos pagan Y... Oh, no, oh, no, oh, oh ¿Qué puedo o no hacer? ¿Bienvenidos? Soy Thomas Herrick y ella es mi... Digamos tan pronto nos fue posible. Oh, pierde su demo se encenderlo. No lo harían. Tal vez haya un... Por supuesto. Ha pasado un tiempo desde que me ensucié las... Entonces, ¿sigues pensando que no lo habría enviado a ese lugar? Nunca. Francesca, mi hija es Paloma. Un gusto, soy Emily Tip. Ya di un vistazo, no hay mucho aquí. Un baño, un aterror. Creo que deberíamos discutir la posibilidad de que la situación la maneje... El FBI no es una opción. Si los llamamos, estaríamos fiel por él y tendríamos problemas con Noshimoto. Lo es. ¿Quién cubrirá el faltante? ¿Puedo? Las entregas... Podemos terminar con esto. Y no me voy a detener. Me dicen que te enviarán esta grabación Por favor, hagan lo que les piden Por favor Yo quiero regresar a casa y... ¡Guerran la maldita puerta! ¿Por qué están cerrando la maldita puerta? Tu plano cerrado, Amy ¿Sabes? No somos Genial enamorarse de un sujeto en un lugar como este Conectarte ¿Crees que soy tan estúpida como para creer en ti? Mi hija tuya Las aventuras de una noche Sé buena chica Pero podría serlo Como sea, los eliminaremos Hardman es importante Si más quiero verle la cara a ese mocoso cuando lo lance por el precipicio Ya vuelvo, debo llamar Billy Y la verdad no me gustaría estar indefenso Parece que alguien falta Mis instrucciones fueron claras Haré el problema Eso no es de su incumbencia Y no discutiré Un cobarde lo será siempre, ¿no? Es que hablaba en serio Si no hay pruebas de que volver a llamar Eso es temerario No ves que ni hijo De que nuestros hijos están vivos Es cuestión de ti Oh, no Oh, no Hijo de mierda Regresaste No lo hice Te sacaremos Vamos Bien Con rescate o no Muy bien Marzak Andando No dejan Tomen el camino hacia el norte Hay un refugio allá No, no No los separaré Chicos, deben Es solo un chico Si los traeremos No tienen manera de salir de esta isla Es solo cuestión ¿Bien? Sí Estoy bien Ya voy De acuerdo Si ellos fueran a llamar Ya lo habrían hecho Tal vez están buscando al chico ¿Sabes algo de Oshimoto? Aún no Mira Lo que puede dejarnos en una posición Vas Marcos No seamos tan melodramáticos Bobby Siga 250 millones La fusión está muerta Rescate No seamos tan No seamos tan No seamos tan ¿Por qué? No seamos tan ¿Cómo estás? Sí. Es lo que todos queremos, ¿no? Solo pido. Nada, nada. ¿Whiskey? ¿O quién acordó mantenerlo callado cuando sobornó a ese juez? Y sus manos por uno. Y supongo que fue la razón por la... Sí. Hablé con... Calculó las posibilidades de supervivencia de su hija. 30-70. Los secuestros de los últimos 10 años. ¿Deberíamos no pagar? No fue lo que dije. ...su amenaza. ¿Asesinar niños? ¿Con qué fin? Seamos honestos. Quizá es mejor que mueran. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre quedar desempleado? ¿Qué pasa? No nos dijo a tiempo. No... No lamento. No. 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 Kyle Hartman. Duele. Ahora suelta el arco. ¡Suelta el arco! ¡De rodillas! Manos atrás de la espalda Es patético, ¿verdad? Casi bíblico Dos, tres Oye, ¿qué diablos te pasan? ¿Por qué arriesgaste tu vida así? Arriesgaste tu vida ¿Estás loco? Habla el agente especial del FBI, Jess Chambliss Lamento lo de su hijo, señor Hartman Pero debió haber ¿Qué planes? Temo que no puedo discutir eso, señor Hartman Dejo que se quede donde está Si va allá, pondrá en peligro nuestra seguridad Y esperar que me traigan malas noticias Señor Hartman Bobby, espera Señor Lo que tenga que hacer Sí, no podemos, no podemos Entonces debes seguir sin mí Bueno, no esta vez ¿Un arma contra un arco y una flecha? ¡Arrójalos al piso, ahora! ¡Sal donde pueda verte! ¡Tú! ¡No! Dije no No ¡Todos quédense quietos! ¿Los matarás a todos? He matado a tanta gente Que no te imaginas Si esto No tendrás nada Ningún rescate Me daré el lujo de matarte a ti ¿Sí? Solo hazlo Solo hazlo Dos más están muertos Aún falta Lo dejaremos Lo dejaremos Nos escondemos hasta que aparezca Y le disparamos No Discutiendo por esto No es lo que somos No es tan fácil, Marsak ¿Alguien sabe Cómo usar esto? Ika Dispara 30 rondas Velocidad de disparo 800 RPM Te ofreciste Si se da la vuelta Dispara algunos tiros al aire Lo mantendrá en la... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Arrójenlas! Estoy cansado de tus huecos En realidad, debo agradecerte Sí que pasará y sé exactamente lo que significan ustedes Aquí con tus amigos en los próximos 30 segundos ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente me alegra conocerte ¡Suscríbete al canal! 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 2. Regla 5. Absoluta puntualidad. Repito, nada como usted. Hijos mimados, privilegiados de los superrices. Sugiero que siga las reglas y regulaciones sin cuestionar. Dele toda la información. Somos chicos ricos, activos, valiosos. Bonos al portador, agua caliente, cortas tu tronco para lograrlo. Toma, hazlo. Te dejaré seguir haciéndolo. Escúchame. Esa es la mía, esa la tuya. ¿Compartimos habitación? Apostar. Tuve una mano que casi quiebra a mis padres. Bien, por ellos. Rayos. Darn. Lo último que recuerdo es a ti vomitando por... ¿Quién es la chica? ¿Estás en serio? Créeme. Tiene talento. ¿Seguro quieres hacerlo? Haré lo que nos permita salir limpios. ¿Quién pagará por todo esto? Digamos que alguien con mucho. Cuando empezamos. Regla cinco. Señor Hartman. Sigo con el desfase de horario. Estás lleno de estiércol. Se ayudará con ese desfase de horario, Hartman. Sal de aquí. Sal de aquí. Estás lleno de estiércol. Estás lleno de estiércol. Estás lleno de estiércol. Estás lleno de estiércol. Que lleves esas cuerdas a la bodega. Entre más rápido... Paloma Nava. Sao Paulo, Brasil. Amy Tiltpo. Yo no escapé. Yo estaba aturdido. Bueno, ¿dejar una damisela en peligro mientras escapas como el corre caminos? ¿Qué demonios? Sí, como ser una maldita niña. Nada en común con estas personas. Mis cebras son hechas de seda. Buscando estimulación sin sentido en la tecnología, el licor, las drogas, los... Lo que realmente somos, es decir... Es un inocente al hospital porque está muy ocupado enviando mensajes de dónde está. El chico está bien. Pero... Hay esperanza. Descubrir quiénes son y poder ayudarles a forjar una conexión real con la habilidad de sus acciones. Les daremos la oportunidad de reiniciar. Serán dejados atrás. Los precios de sus acciones podrían irse al diablo con un rumor como este. Sí, tal vez logró descubrir uno de mis secretos, señor Franz. Tengo docenas de abogados e investigadores privados. Es para lárguese. Financiera. Lo lamento. Westcom no lo aprobó. Es difícil de nadar. Me llamo Croft, director de seguridad. Está muy lejos de Sac Harbor. Creo que declinaré esa oferta. Saldremos desde aquí. Luego usaremos un bote inflable para llegar. Estaremos a mitad de camino hacia Noruega. ¿A quién? Tienen siete guardias profesionales. Y no tendremos que trabajar por contrato. Sí, seguro. Claro. Cuando tengamos la cuenta, los fondos no se podrán rastrear. ¿El gato se te comió la lengua? Idiotas allá afuera. ¿De dónde saca esta gente su dinero? Sus padres, locos, idiotas. Cuando seas uno, puedes... Al diez. ¿De cuánto? Un billón de dólares. Sí te es difícil pensar en un billón. Bien. Estarán al aire libre. Ve descalzo. Tú decides. Este sería un... Bien. Flores pueden comer. No hay loncheras aquí. Comen. Ya han terminado. Yo no mataré nada. Oye, Herrick. Eres jugador, ¿verdad? Depende del juego. Problemas. ¿Por qué crees que estoy aquí? Me parece que querrás tomar una de estas, ya que decidiste quedar. Aparte de aburrirnos con tu basura real. Nadie te enseñó a respetar a tus superiores. Es un Alexo. No pelear. Listo para la magia. Nada para un rebote exio. Con calma. Bonito paso, Simón. Solo ten cuidado. Bien, quiero verlo. Muéstranos que tienes. Eso es algo que yo podría hacer. Muy bien, ¿quién sigue? Señor Hartman. Lo estás haciendo bien, Hartman. Eso no es seguro, Thornton. ¿Qué demonios haces? ¡Tenta pasar! ¡No lo hazlo! ¡Vamos, Thornton! Ella te está esperando al otro lado, amigo. Bien. Bien, señor Marsak. Aquí un buen trabajo. Bien. caminos y rutas y es ahí que una comida acaso vale la pena no hay ningún animal en la naturaleza grande o pequeño problema herrick no tienes nada que hacer sabías mira amigo te estoy haciendo un favor todos están levantados no al diablo déjalo buscan los puntos de apoyo piensan cómo vas a llegar ahí avanza ten cuidado por favor más o el podemos seguir muy bien chicos verdad que no no saber si alguien vendrá por ti en el muelle chelsea gracias por eso no me gustan las alturas no recuerdo lo que pasó esa noche yo no sé si me fui a alcanzar a maxwell antes de que coloque una carnada estás haciendo algo niño mi padre me enseñó cómo hacerlas fue hace un día a tu alrededor es hermoso verdad donde estaría si no estuvieras aquí vacío para pensar es agradable en cinco días heredo el dinero que mi padre me dejó echarlo a perder no lloré y te alegres es un antiguo dicho cheroqui qué hace oye genial estás vino de allá quiero que le cortes la garganta y también a todos ustedes pero por primera vez en mi vida me siento libre antes no importa quiénes podemos ser libres muy bien de acuerdo chicos a comer y pura es algo tierna sí sí es dura tierna nato no tierna nato no sí amigos sí realmente lo disfruto yo soy el único rey de la selva no 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 copiado Sí, algo Estaba pensando en papá Te dio esa nota Sabía que tomarías el dinero y lo usarías para hacerla Odiar a tu padrastro porque no hay Digo la hora Eso estuvo bien Bien Hombre caído ¡Feliz cumpleaños! Genial, señor Maxwell Acepto eso como un cumplido, señorita Tilton Mesero, me gustaría que coman Está delicioso, dame un poco más, ¿sí? Está sabroso Tranquilos, tranquilos ahora Muévanse ¡Muévanse! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Tú, abajo! ¡Está bien, está bien! ¡Ven! Nadie más andará heridos ya Nos falta, Hartman Pone que debes saber dónde están todos, señor Klaus ¿Alguna idea? Está en su habitación Fue donde lo vi la última vez Hartman, es tu compañero de habitación ¿Dónde está? Él se fue a... ¿Cree que se cobardearía lo mismo por usted, señorita Tilton? Oya se lo olvidó Todo lo que queremos es asegurarnos de que está a salvo No No valen nada muertos Ve y enciérralos Lo hallaremos Necesito a Hartman aquí y lo necesito ahora El tiempo Vamos a estar bien Nuestros padres pagarán y todos iremos a casa Tengo un consejo directivo ¿Crees que son tan estúpidos? Si sus padres necesitarán una persuasión Adivinen quién muere primero Seguro nuestros padres pagarán tu parte Ahora yo soy el maldito problema Porque mis padres están muertos ¿Por qué no se lo dices a Kyle? Cuando sale... Más que esté afuera Que estuviera aquí Si puede Si puede Santo Dios Siempre y cuando sigan nuestras instrucciones A las 18 horas o hasta que los contactemos Señor Hartman Es su responsabilidad ¡No los maten! Tienen todas las cartas ¡Santo Dios, Hartman! ¡Soy Croft! Los asesinaron a todos ¿Cuándo pasó? Escapé No soy un héroe Hifle contra ellos Nuestra mejor Lo tengo Vamos en camino Ma y tu papá Y nos pagan ¿Puedo o no hacer? ¿Bienvenidos? Soy Thomas Herrick y ella es mi... Digamos tan pronto nos fue posible Oh, pierde su demos encenderlo No lo harían Tal vez haya un... Por supuesto Ha pasado un tiempo desde que me ensucié las manos Entonces ¿Sigues pensando que envi... No lo habría enviado a ese lugar? Nunca Francesca, mi hija es Paloma Un gusto, soy Emily T Ya di un vistazo, no hay mucho aquí Un baño, un ateror Creo que deberíamos discutir la posibilidad De que la situación la maneje... El FBI no es una opción Si los llamamos, estaríamos fiel por él Y tendríamos problemas con Noshimoto Lo es ¿Quién cubrirá el faltante? Puedo... ...entre nosotros Y con que no tenemos nada Tiene el cuello roto ¿Crees que fue Hartman? No Pronto oscurecerá, regresa Descuido ¿Quieres que ayude a Dossi? No Deprisa Hartman Es así Debo felicitarte Entregas Podemos terminar con esto Y no me voy a detener Me dicen que... ...te enviarán esta grabación Por favor Hagan lo que les piden Por favor Yo quiero regresar a casa y... Tu plano cerrado, Amy ¿Sabes? No somos... Genial enamorarse de un sujeto En un lugar como este Conectarte ¿Crees que soy tan estúpida Como para creer en ti? Amiga tuya Las aventuras de una noche ¡Oh! Sé buena ch... Pero podría serlo Como sea Los eliminaremos Hartman es importante Si más quiero verle la cara A ese mocoso Cuando lo lance por el precipicio Ya vuelvo Debo llamar Billy Y la verdad No me gustaría estar indefenso Parece que alguien falta Mis instrucciones fueron claras Para el problema Eso no es de su incumbencia Y no discutiré Un cobarde lo será siempre ¿No? Es... Hablaba en serio Si no hay pruebas De que volver a llamar Eso es temerario No ves que ni... De que nuestros hijos Están vivos Es cuestión de ti No... 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 Hijo de guerra Regresas Sí No lo hice Te sacaremos Vamos Bien Con rescate o no Muy bien Marzak Andando No dejan Tomen el camino hacia el norte Hay un refugio allá No, no, no se pararé Chicos, deben Es solo un chico Si los traeremos No tienen manera de salir de esta isla Es solo cuestión ¿Bien? Sí, estoy bien Ya voy De acuerdo Si ellos fueran a llamar ya lo habrían hecho Tal vez están buscando al chico ¿Sabes algo de Oshimoto? ¿Sabes algo de Oshimoto? Aún no Mira Lo que puede dejarnos en una posición basmarcos No seamos tan melodramáticos No seamos tan melodramáticos, Bobby Siga 250 millones La fusión está muerta Resc- No seamos tan alegre No seamos tan alegre ¿Sabes algo de Oshimoto? ¿Cómo estás? Sí Es lo que todos queremos, ¿no? Solo pido Nada, nada ¿Whiskey? ¿O quién acordó mantenerlo callado cuando sobornó a ese juez? Y sus manos por uno Y supongo que fue la razón por la Sí Hablé con Calculó las posibilidades de supervivencia de su hija 30-70 Los secuestros de los últimos 10 años ¿Deberíamos no pagar? No fue lo que dije ¿Cómo su amenaza? ¿Asesinar niños? ¿Con qué fin? Seamos honestos Quizá es mejor que mueran ¿Recuerdas nuestra conversación sobre quedar desempleado? ¿Qué pasa? No nos dijo a tiempo No No lamento ¡No! 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 Kyle Hartman Duele Ahora suelta el arco ¡Suelta el arco! ¡De rodillas! Manos atrás de la espalda Es patético, ¿verdad? Casi bíblico ¡Dos, tres! Oye, ¿qué diablos te pasan? ¿Por qué arriesgaste tu vida así? Arriesgaste tu vida ¿Estás loco? Habla la agente especial del FBI, Jess Chambliss Lamento lo de su hijo, señor Hartman Pero debió haber ¿Qué planes? Temo que no puedo discutir eso, señor Hartman Dejo que se quede donde está Si vaya, pondrá en peligro nuestra seguridad Y esperar que me traigan malas noticias Señor Hartman Bobby, espera Señor... Lo que tenga que hacer Sí, no podemos, no podemos descansar Entonces debes seguir sin mí Bueno, no esta vez Un arma contra un arco y una flecha Arrójalos al piso, ahora Sal donde pueda verte Tú No Dije no No Todos quédense quietos ¿Los matarás a todos? He matado a tanta gente Que no te imaginas Si esto No tendrás nada Ningún rescate Me daré el lujo de matarte a ti ¿Sí? ¿Sí? Solo hazlo Dos más están muertos Aún falta Lo dejaremos Los más están muertos 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 Nos escondemos hasta que aparezca y le disparamos No discutiendo por esto No es lo que somos No es tan fácil, Marsak ¿Alguien sabe cómo usar esto? Ika, dispara 30 rondas, velocidad de disparo, 800 RPM Te ofreciste Si se da la vuelta, dispara algunos tiros al aire Lo mantendrá en la... ¡Ahora! ¡Arrójenlas! Estoy cansado de tus huecos En realidad, debo agradecerte Si que pasará y sé exactamente lo que significan ustedes Aquí con tus amigos en los próximos 30 segundos ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esta! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Hotla! ¡Ah! ¿Estarás bien? Solicitamos voluntarios de apoyo Nos informan que los sospechosos han sido abatidos Tenemos que evacuar heridos Su hijo es... Finalmente me alegra conocerte Los dejaré por aquí Todo el perímetro ya está asegurado Me importas mucho, Amy Necesitamos apoyo en la zona No puedo creer que este sujeto haya planeado todo solo Atención a todas las unidades ¿Por qué no lo contestas? No pudiste poner tus... Gente inocente murió por tu culpa Tenemos un sospechoso Atención Vamos Estás bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!